Soy el que siempre se entregó tu amor El que hace frío sin tanta razón Siempre le goce una bendición Soy el que humillado suplicó perdón Y lo perdido me dejó herido No había otra salida, no había retención Mi injusto es mi pasado, lo que me está tirando Tengo un pasito que ahora yo, solo soy Un amor perdida, de mis manos se reforce la vida Tu recuerdo la eterno perdida Me gritó, pues esa asesina Proclamando que ahora soy Un amor perdido 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 No buscas que pasar, no entiendes para que más No entiendo que más y antorquea ahora yo Solo soy, no me roto de viajar Y a la chasera sola como la de la vida No me roto de rencor, no me roto de rencor Venir a mi me roto de esa sacita No te quito de lapar, no me roto de acercar ¡Gracias! Música 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 Música